Agradecido porque tenemos otra oportunidad para seguir aportando con lo que sabemos y con lo que podemos darle a estos chicos categoría 2005 que estamos empezando a trabajar con ellos y bueno, entusiasmados como todo técnico, motivados por darle lo mejor a estos muchachos. Muy motivante porque nosotros los entrenadores tenemos que estar capacitados para asumir nuevos desafíos y bueno, ojalá que a estos chicos podamos aportar lo mejor que sabemos y que ellos puedan formarse íntegramente en todo, en lo personal, en lo humano y en lo futbolístico que es lo que hoy en día queremos con el futuro de nuestros futbolistas aquí en la Academia Tahuichi, que siempre se ha caracterizado por eso, por tener buenos valores futbolísticos y valores humanos también. El planificado es desarrollarle todos los conceptos tácticos que ellos traten de asimilar y donde esas herramientas les sirvan para el juego en sí. Una vez que entiendan el juego, le va a ser simple y le va a ser fácil. No fácil, sí, pero le va a ayudar mucho a desarrollar y a dar solución en el campo de juego. Estamos evaluando el tema técnico, táctico y bueno, las necesidades que tengamos la vamos a ir supliendo a medida que partido tras partido porque la competencia es la que nos da un buen diagnóstico de lo que podemos hacer durante la semana.